En la semana salió la información de que el director del hospital pequeño había renunciado y en las últimas horas nos enteramos que habría vuelto para atrás con esa decisión. ¿Cuál es la situación actual del nosocomio, por lo menos de las autoridades que están al frente? La misma que teníamos al día domingo, sábado y la semana pasada. Si hubiera habido un cambio, lo hubiéramos definido claramente con un comunicado de prensa. La Comunidad de Cañuelas permite la instalación de estos debates avanzar en un montón de cuestiones. A ver, la comunidad de Cañuelas junta en plata efectivo 9 millones y medio de pesos por mes para el hospital. Con cargas sociales llegamos a los 12 millones de pesos. De ahí se pagan sueldos, se compran insumos y alimentos toda la semana, porque nosotros mandamos la plata toda la semana. Se pagan seguros, cargos sociales, todo este tipo de cuestiones. Hacemos un gran sacrificio. ¿Cuánta gente tenemos trabajando? Alrededor de 300. Hay un área profesional y un área no profesional. ¿Cuántos profesionales tenemos? Alrededor de 150. ¿Qué tendríamos que tener? Los legajos y el título habilitante. Ha habido errores y se deben deslindar las responsabilidades para determinar quiénes han sido responsables de esos errores y si no son errores, determinar quiénes han sido responsables, digamos, de esa acción reunida con el funcionamiento del hospital. Nosotros nos sentimos golpeados, nos sentimos estafados, no es agradable juntarla en tasas de 800 mil pesos para que 3, 4, 5, no sabemos, crátulas, nos estafen y se lleven la plata. Pero bueno, esperemos que la justicia esclarezca este hecho lo más rápido posible. Trato también, y lo he aprendido con el tiempo, de no hablar cuando estamos atravesando los picos de fastidio, ¿no? Y contar hasta 10, porque también es una responsabilidad que he aprendido a ejercitar siendo intendente municipal. Esperemos que la justicia llegue a la verdad y esperemos que no vuelva a suceder nunca más. Se han dictado una serie de resoluciones que tienen que ver con la revisión de todos los legajos. Ustedes que son periodistas, los pueden ir a ver mañana, pasado, revisar cada uno de los legajos de los profesionales. En cada uno de esos legajos tiene que estar el título y debe estar también el certificado habilitante del colegio por el tema de ética. Todos los legajos nuestros se pueden revisar. Los que al día de la fecha les faltaba presentar alguna documentación, no al día de la fecha, 17. Creo que el 17, el 17 fue Emilio, el 17 que dimos de baja lo que no habían presentado documentación. Cuatro o cinco legajos se dieron de baja automáticamente. Revisemos eso. Vengan, revísennos todos. Vamos junto al hospital regional que lo debe tener todo en orden. Vamos juntos a revisar algún privado que lo debe tener todo en orden.